Desde el Departamento de Madre de Dios, desde la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, queremos hacer extensivo nuestro saludo institucional a la Universidad Nacional del Centro del Perú por sus 63 años de creación institucional, a sus autoridades al rector doctor Amador Godofredo Vilcatoma Sánchez, vicerector académico doctor Élite Boaldo Caro Mesa, vicerector de investigación doctora Salomeo Ochoa Sosa, a nombre de toda la comunidad universitaria, autoridades, plana docente, señores estudiantes y personal administrativo Hacemos votos para que la gestión desde el punto de vista académico, de investigación, de responsabilidad social y ambiental y extensión universitaria sea excelente para el crecimiento y desarrollo de la universidad, de su región y del país. Feliz aniversario Universidad Nacional del Centro del Perú.